¡Firme, Giovanni! ¡Firme! ¡Usted no se mueva! ¡Firme! Giovanni no solo tiene el apoyo de sus compañeros ¡Es que no es este, jóvenes! Queremos que castiguen a esos delincuentes Y queremos que castiguen a todos, no nada más a uno Tienen todos los nombres de sus archivos Si expulsan a uno, expulsan a todos Sino también de sus profesores El castigo se terminó ¡Feliz! Rebelde, lunes a viernes, 2.35 de la tarde Solo por TL Novelas ¡Feliz!